Nos recibió la ministra de mi familia, licenciada Marcia Ramírez, muy atenta, muy respetuosa. Llevamos los puntos que ustedes han visto en la carta que andamos entregando a las instituciones del Estado. Es muy importante darles a conocer que se comprometió en dos asuntos importantes para nosotras en esta lucha de la aplicación de la ley 779. Uno, que nos llamará a la próxima reunión de la Comisión Interinstitucional a través de la Red de Mujeres contra la Violencia. Dos, que van a hacer pública la política de la ley 779. Tres, que están en forma que están trabajando sobre el tema de la prevención, que tienen serias dificultades, puesto que cuando necesitan contratar de personal especializado para trabajar en los municipios, sobre el tema de la violencia, pues no tienen ese personal adecuado y que esto es una dificultad en los municipios. Que están delegando a una delegación, a una persona, perdón, en cada una de las comisarías de todos los municipios. Nosotras le planteamos que esa misma preocupación de poner una delegada de mi familia en la comisaría, que también la tuvieran para delegar a una o a un fiscal en cada uno de los municipios. Y bien, en resumen, esos fueron un poco los acuerdos que logramos sostener con la ministra de mi familia. Todos que hemos cumplido con esta jornada hasta el día de hoy y mañana, estamos cordialmente invitadas para hacernos presentes al ministerio público. Igual a entregar la carta, igual a exigir la aplicación efectiva y con celeridad de la ley 779, demandando que la mediación de la violencia es lo que ha aumentado los femicidios. Esta es la demanda principal que tenemos ante las entidades del Estado. Muchas gracias. Nos matan porque no pueden callarnos, pasarnos, atarnos, doblar, callarnos.